Bienvenidos a la primera lección del curso de sentadilla de descanso en migymencasa.com. El objetivo de este curso es daros unas pautas, indicaciones y herramientas para volver a recuperar la sentadilla de descanso. Bien, esta postura que como occidentales la gran mayoría de nosotros hemos perdido es algo que ha formado parte de nuestro día a día un movimiento, una postura a lo largo de miles y miles de años de toda nuestra historia como seres humanos. Para ilustraros esto os voy a enseñar fotos de personas a lo largo de todo el mundo que a día de hoy viven pues casi con modo de vida paleolítico o al menos ancestral. Vemos a diferentes personas, es una postura muy utilizada tanto para descansar como para trabajar, para cocinar, para jugar. Nosotros mismos hasta más o menos los 3-4 años y nuestros hijos pues la utilizan. Es algo natural en nuestra especie como seres humanos y es algo natural también a día de hoy en el siglo 21 en países de Asia, también de África, aunque sean países modernos como vamos a ver. Y quería traeros este vídeo que ilustra muy bien lo que os comento. Esto no son sociedades ancestrales ni mucho menos, es un país asiático en el que la gran mayoría de sus habitantes utiliza la sentadilla y es capaz de llegar a ella pues incluso aquí como dice que está cómodo, como una posición de descanso. Ves todos, la gran mayoría de ellos, alguno tiene vaqueros y le cuesta un poco más pero puede estar cómodo en esta posición. Aquí vemos otro ejemplo, ya lo veis. Este pues tiene que subirse los vaqueros pero puede estar en la posición de forma cómoda. Y vamos a ver ahora lo que pasa, no sé si es europeo o norteamericano, pero a ver lo que le pasa aquí al de la gorra. Mira ya veis, pues esto nos puede pasar a la mayoría de nosotros y ya veis que si estáis aquí viendo este curso pues imagino que estaréis parecidos a él. Pero no os preocupéis, lo que se trata es de con este curso daros herramientas para poder hacer una buena sentadilla de descanso. Bueno y podemos decir, bueno pero es que realmente igual no hemos nacido para la sentadilla, igual los asiáticos sí tienen esa genética y nosotros no, bien. Ha habido estudios, esta es una imagen de uno de ellos en concreto, que analizan las facetas articulares. Las facetas articulares o carillas articulares son unas superficies de los huesos que cuando toman en contacto, en este caso la tibia con el astrágalo, que son estos huesos de aquí, pues hace como una especie de marca en la superficie ósea. La gran mayoría de nosotros, también europeos, nacemos con estas carillas pero a medida que vamos siendo adultos y que dejamos utilizar la sentadilla, las perdemos. La gran mayoría de nosotros al no utilizar la sentadilla las perdemos. Pero en países de estas zonas que os he comentado, Asia, África, India, este estudio creo que en concreto hablaba de Pakistán, de adultos ellos siguen manteniendo las carillas. Pero también hay estudios que demuestran que aunque las hayamos perdido, las podemos volver a recuperar, recuperando la postura de sentadilla. Con lo cual, aunque sean los cambios a nivel óseo, también son posibles y podemos revertir esta situación, digamos. Bien, pues ¿por qué nos pasa esto? Hemos perdido esta movilidad de cadera, como veis en el vídeo, el de la gorra. Bueno, pues porque si siempre la mayor flexión que recibe nuestras caderas, rodillas y tobillos son más o menos 90 grados, también pueden recibir mayor flexión en algún punto, en una postura concreta, pero pasamos muchas horas a lo largo del día sentados en esta posición. A diferencia de otros países que se ponen sentadilla o se sientan en el suelo. Bien, bueno, si nos tomamos a la Bartola ya ni os cuento, pues ya hay mucha menos flexión aquí. Pero por compararlo, para que veáis la posición de sentadilla con la de sentados en una silla normal, fijaos qué diferencia a nivel de flexión vais a encontrar aquí. Ahí lo veis, ¿veis? Fijaos flexión de rodilla, mucho más de tobillo y de cadera. Yo llevo practicando la sentadilla unos 2-3 años. Tampoco veis que tengo esa sentadilla perfecta que tienen estas sociedades ancestrales o un asiático que lo lleva practicando desde pequeño, pero bueno, poco a poco voy estando cómodo. O sea, puede pasar muchos minutos, incluso media hora en la posición de sentadilla. Vale, ya estoy relativamente cómodo. Igual tengo que pulir un poco más, pero bueno, es cuestión al final de tiempo ir practicando. Os comento esto porque quiero transmitiros la realidad, que es un viaje largo, ¿vale? Si llevamos años y años y años, decenas, lustros, décadas sentados en esta posición y ya hemos perdido la capacidad de flexión de nuestras articulaciones, el volver a recuperarlas va a ser algo lento. Pero bueno, lo que se trata en este curso es eso, de daros herramientas para poder ir yendo poco a poco, cogiendo también el hábito de estar más tiempo en esta postura para que con el paso de las semanas de los meses vuelva a ser nuestra y volvamos a dominarla. Con los beneficios pues que a nivel de movilidad articular de todo el tren inferior va a tener, ¿vale? Menos problemas de dolores de espalda y todo lo derivado pues de estar demasiado tiempo pues sentados en la silla, ¿vale? Se trata de al final de pasar menos tiempo en la silla y más tiempo en esta postura, ¿vale? Para recuperar toda esa movilidad teológica. Pues bien, el curso va a ir sobre esto, sobre las herramientas, ideas, pautas, consejos para volver a recuperar vuestra sentadilla. Así que dicho esto, vamos a pasar ya a la segunda lección a ver cómo hacer la postura de sentadilla correctamente.